Hola, ¿cómo estás? Soy Humberto Pedrosa de ANDA y estamos analizando cuántas cajas de frambuesas debe tener una tienda de autoservicio para maximizar sus utilidades. Ahora en el inciso I nos piden que encontremos el valor esperado y la desviación estándar de las utilidades cuando se compran 12 cajas de frambuesas. Anteriormente ya analizamos cómo nos va con las ganancias cuando compramos 10 y cuando compramos 11 cajas. Ahora vamos a analizarlo cuando compramos 12 cajas. Bueno, ya tengo aquí la tabla, la tabla tú ya la conoces por los videos anteriores. El cliente puede decidir comprar 10, 11, 12 y hasta 13 cajas de frambuesas. ¿Qué pasa con la utilidad cuando yo tengo 12 cajas de frambuesas bajo cada nivel de peticiones por parte del cliente? Vámonos a la tabla de utilidades esperadas y ahora vamos a analizar cómo nos va cuando decidimos tener 12 cajas en el almacén. Estas que estoy marcando en amarillo son las utilidades bajo cada nivel de ventas cuando yo decido tener 12 cajas en el almacén. Entonces copio estas utilidades y me las llevo a la tabla donde voy a analizar las utilidades cuando tengo 12 cajas. Copio solamente los valores y las probabilidades son las mismas que he estado manejando en las tablas anteriores. Entonces las probabilidades de vender 10, 11, 12 y 13 cajas vienen de la tabla de frecuencias relativas o probabilidades. Las copio y pego también solamente los valores. Y ya sabes la fórmula, para calcular la utilidad esperada hay que multiplicar el valor de la variable y por su probabilidad correspondiente, y. Entonces hay que multiplicar la columna de la utilidad por la columna de la probabilidad en cada renglón. Lo hago para el primer renglón y luego copio la fórmula hacia abajo y al final tengo que sumar toda la columna para encontrar la utilidad esperada. Ahí está. Obtendría una utilidad de 327.50 dólares. Ahora vamos a encontrar la varianza, porque la decisión de cuántas cajas tener en el almacén no se basará exclusivamente en la utilidad esperada o promedio. También hay que analizar la dispersión a través de la varianza y la desviación estándar. Vamos entonces ahora a calcular la varianza. Para calcular la varianza, a cada valor de y le resto la media. Elevo esos valores al cuadrado, luego multiplico por la probabilidad de y y al final sumo. Entonces primero vamos a encontrar las diferencias entre y y la media de y. La y es la utilidad, la variable que estoy analizando, 260 en el primer caso, menos la utilidad esperada que es de 327.50. Fijo la última celda para poder correr la fórmula hacia abajo. Y bueno, ya nada más corro ahora la fórmula hacia abajo. Ahí está, ya tengo todas las diferencias entre y y la media de y. Ahora esas diferencias las tengo que elevar al cuadrado. Entonces aquí elevo al cuadrado en la primera celda y jalo la fórmula hacia abajo. Por último multiplico por su correspondiente probabilidad de y esas diferencias elevadas al cuadrado. Entonces las multiplico por su correspondiente probabilidad, jalo la fórmula hacia abajo y al final tengo que sumar toda la columna. Ahí está, ya tengo la varianza. Ya nada más me falta encontrar la desviación estándar que es la raíz cuadrada de la varianza. Ahí está, ahí está. Entonces, pues ahora mi utilidad esperada anda en 327.50 y la desviación estándar en 34.19. Pues fíjate que ahora la utilidad es mayor, creció en comparación con cuando decidía tener 11 cajas. De hecho es la mejor utilidad en promedio comparándola contra 10 y 11 cajas. Pero la desviación estándar está muy grande, fíjate, con 10 cajas era de 29.81, con desviación estándar era de 21.09 y ahora con 12 cajas subió a 34.19 la desviación estándar. Entonces, bueno, habrá que analizar qué nos conviene hacer. Por lo pronto todavía nos falta analizar qué va a suceder con las utilidades cuando decidamos tener 13 cajas. Vamos a analizarlo y después tomamos la decisión final, si te parece. Gracias, hasta luego.